Hola, soy Rocío Lacasa, psicóloga, directora de Todos sobre la Ansiedad.com. Hoy te voy a contar por qué a veces parece que las técnicas de relajación no funcionan. Hay muchas personas que sienten ansiedad al intentar relajarse. De hecho, cogen manía, rechazo o miedo a las clásicas técnicas de relajación y no quieren parar y crear esos momentos de relax. Directamente deciden no hacerlo porque les parece que o les va a poner más nerviosos o que no les va a funcionar. Creen que no tienen capacidad para generar estados de calma o porque tienen un temperamento muy nervioso desde siempre o porque la ansiedad está tan instalada que es como imposible estar tranquilos y ser capaces de hacer el click, pasar del estado de ansiedad a un estado de calma. Les parece como que es perder el tiempo. Eso les sucede porque no conocen todavía el proceso de cómo funciona la relajación y no conocen los trucos que la ansiedad crea para poder seguir apareciendo y seguir manteniendo en estado de alerta. Eso es lo primero que hay que saber, que cuando la ansiedad está instalada, cuando estás en un momento de ansiedad, tu cuerpo pide y crea tensión. Considera que tiene que mantenerse en alerta con los músculos activados, la cabeza centrada en el objetivo de amenaza y no va a permitir en un principio bajar esa resistencia. En esos momentos, para tu cerebro y para tu cuerpo, relajarse supone bajarle a guardia y ponerte frente a la amenaza en modo vulnerable e indefenso. Es un mensaje que, lógicamente, está confundido, pero en ese momento es lo que siente y piensa tu cuerpo y tu cerebro. De ahí que, cuando estás con ansiedad y quieres parar y relajarte, se cree una resistencia inicial. Hay que contar con ella y traspasarla. No es conveniente, en un momento de mucho nerviosismo, mucha agitación física, empezar a hacer directamente unas respiraciones profundas pretendiendo llegar a una calma total e instantánea. De hecho, al principio es más interesante hacer respiraciones rápidas y gradualmente, siguiendo un ritmo determinado, que te explicaré, ir haciendo que sean más profundas. No pasar de nerviosismo absoluto a pretender calma profunda a través de respiraciones hondas. Porque, de nuevo, hay como un rechazo inicial a que eso suceda porque dobla la sensación de amenaza. Tienes que ir haciendo una transición suave desde el sistema simpático, que es el que nos activa y nos mantiene con esa energía extra, esa adrenalina, hacia la activación del sistema parasimpático, que es el que detiene todas esas funciones del cuerpo que se han despertado por la ansiedad, pues hay que ir ralentizando, bajando revoluciones gradualmente. ¿Vale? No pasar de 100 a 0, ni pretenderlo. Aquí tienes cinco formas efectivas de calmar tu mente y tu cuerpo ahora. La primera. Conoce el secreto. La tensión es un proceso inconsciente. Tensamos sin darnos cuenta. ¿Vale? De hecho, si ahora mismo paras y haces como un escáner de tu cuerpo, de cabeza a pies, puede que tengas algunas partes tensas y no te hayas dado cuenta. Puede que incluso lleven días tensas. Entonces, la tensión es inconsciente y muchas veces llega a la conciencia, llama a nuestra atención, cuando ya se ha convertido en dolor o en una contractura, en algo demasiado incómodo como para que no nos demos cuenta. ¿Vale? O sea, que tensamos de forma muy automatizada e inconsciente. En cambio, la relajación es un proceso consciente. ¿Vale? Hay que, si tú estás tensando una parte de tu cuerpo, generalmente no la vas a relajar porque sí automáticamente, sobre todo estando en un proceso de ansiedad, sino que tienes que parar, darte cuenta, tomar conciencia de que esa parte está en tensión y poner la tensión en soltar. Soltar, que es con el objetivo de relajar. Tensión inconsciente, relajación consciente. Por eso conviene a lo largo del día hacer repasos de cómo está en nuestro cuerpo e ir soltando. ¿Vale? Antes de que sea una tensión tan intensa y tan crónica que se haya convertido en dolor, en contractura o en demás dolencias físicas que ya son más difíciles de deshacer. Hacemos un repaso y soltamos. Soltando, relajando, consciente. Dos. Cambia el foco. Cuando tenemos ansiedad, el foco suele estar en la cabeza. Si está en un síntoma físico, también está pasando por la etiqueta mental. O sea, está en el síntoma físico, pero más que sentirlo, estamos dándole vueltas a qué puede significar, si es una enfermedad, si va a salir algo más grave, si lo siento, si no lo siento. Incluso llegamos a dudar de si lo estamos sintiendo o qué nivel de intensidad tiene porque estamos absolutamente centrados en la cabeza. ¿Vale? Hay auténticas tormentas mentales que llevan ahí nuestra tensión y se acaba creando también una tensión consciente-inconsciente que, bueno, que acaba derivando en tener muy poca claridad mental. Empezar a no saber distinguir si lo que pienso es real, si no, si lo que siento lo estoy pasando por la cabeza, si es auténtico y todo ese tipo de dudas mentales que ya conoces. Entonces, es importante también darte cuenta, tomar conciencia de esa tensión que antes comentábamos que era inconsciente que se genera en los pensamientos y cambiar el foco. ¿Vale? Cuando tenemos la cabeza muy caliente hay que darse cuenta y llevar la atención, cambiar el foco como si fuera una linterna, enfocar a los pies. Es la parte más lejana desde la cabeza pues llevamos la atención a los pies. Con que lo hagamos unos segundos es suficiente para refrescar todo el fuego que estábamos activando en la cabeza. Entonces, para de vez en cuando, date cuenta de dónde está el foco y si está el foco en los pensamientos donde le vueltas, muévelo, muévelo, ya sea al estómago haciendo unas respiraciones, a los pies, notando el contacto con el suelo y así refrescarás tus ideas. ¿Vale? Y aparecerá de nuevo la claridad mental. Tres. Oxigena. Como ya habrás oído muchas veces, la respiración es clave en tu proceso de recuperación. La respiración que es un proceso automatizado, automático del cuerpo, puedes parar unos instantes, incluso unos minutos y tomar el control para que genere respuestas de calma, en este caso que es lo que queremos conseguir. ¿Qué pasa? Como te decía, si estás en un momento de muchísima ansiedad, a lo mejor ponerte a hacer respiraciones profundas va a generar esa resistencia. Entonces, puedes simplemente llevar la atención a tu respiración y dejar que se regule sola. Simplemente llevando la atención a la respiración vas a conseguir efectos calmantes sin pretender que de repente se convierta en una respiración muy profunda. Entonces, a partir de ahí respiras normal, tomando conciencia sin querer manipular nada, sin querer controlarla, simplemente llevas la atención a tu respiración y poco a poco, según te vayas sintiendo más cómodo, vas haciendo respiraciones más profundas. Aquí hay una respiración muy interesante que se llama la respiración reequilibrante que te enseño a fondo en mis sistemas pero te lo explico rápidamente. Es hacer respiraciones de seis segundos inhalando y seis segundos exhalando con transiciones suaves. Inhalas seis segundos y como una transición suave o sea no mantienes el aire no lo retienes sino que coges aire y lo sueltas coges aire y lo sueltas como una onda ¿vale? seis, seis. Prueba este tipo de respiración porque como una transición a una respiración más profunda más calmante es muy potente porque es una forma de equilibrar el sistema simpático y parasimpático. Cuando estás con ansiedad muy alta tienes disparado el sistema simpático ¿vale? Queremos activar el sistema parasimpático pero para que no sea un paso muy de alto abajo ¿vale? Vamos haciendo esta transición suave que es lo que conseguimos con esta respiración reequilibrante que equilibra ambos sistemas ¿vale? Y no pasa a dominar el parasimpático que es el de la calma sino que vas equilibrándolo para que luego si quieres con respiraciones más profundas domine el parasimpático ¿ok? Sea como sea invierte en conocer y controlar tu respiración Cuatro Tu voz interna como aliada Lo que afecta a la mente afecta al cuerpo y lo que afecta al cuerpo afecta a la mente En momentos de ansiedad y cuando quieres estar generando calma es básico que te des cuenta de cómo te estás hablando qué te estás diciendo y cómo te lo estás diciendo ¿vale? En una situación de angustia si pones atención a partir de ahora o si has puesto en alguna ocasión te darás cuenta de que probablemente te estés hablando rápido o gritando en un tono tenso Entonces si también entras a manipular desde ahí calmando esa voz ¿vale? gradualmente vas a conseguir que tenga una respuesta directa en tu cuerpo Date cuenta de cómo te estás hablando cambia el tono baja el volumen cambia la velocidad juega experimenta pero usa tu voz interna como una aliada además de las imágenes que está creando tu mente en esos momentos de ansiedad que probablemente sean imágenes del tipo amenazante de todo lo malo que pueda pasar te pones en los peores escenarios pero es clave que empieces a examinar tu voz y empieces a hacerte dueño de esa voz interna y la uses como aliada generando un tono más calmado más confiado y más seguro prueba experimente y juega con ello y quinto invierte el truco cuando estás con ansiedad es probable que te cuente que necesitas pensar compulsivamente empiezas a crear una relación de tensión con los pensamientos piensas cosas negativas y empiezas a luchar para no pensar esas cosas negativas que se conviertan en positivas aparecen imágenes de de lo que temes que suceda entonces piensas que si lo estás pensando es porque va a suceder entonces te da rechazo pensar eso ese rechazo esa tensión que se genera facilita que aparezcan más pensamientos negativos vale entonces lo último que hay que hacer es entrar en discusión y en lucha con los pensamientos por eso ya a veces explico que no cada vez que aparece un pensamiento negativo no hay que transformarlo a positivo sino más bien observar ese pensamiento y tomar distancia de él nuestro objetivo es que el pensamiento las imágenes los diálogos internos las sensaciones que se crean a nivel mental pierdan poder porque tomas distancia de ellas y no entras a debatirlas no entras a discutirlas porque así les estás dando credibilidad y le estás dando el mensaje a tu cuerpo y a tu cerebro de que un simple pensamiento es una amenaza más o sea ya no solo temes lo que pueda pasar sino que temes tus propios pensamientos si les coges miedo si tratas de luchar contra ellos si les das poder estás cronificando el estado de alerta porque le estás dando el mensaje de que el peligro vive dentro entonces en vez de pensar compulsivamente aunque la ansiedad te hace creer que ahí está la solución pensar 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 para tranquilizarte céntrate en el cuerpo con todo lo que estamos hablando céntrate en la respiración céntrate en cambiar el foco céntrate en darte cuenta hacer el escáner para localizar tensiones y soltarlas vale inverte el truco que la ansiedad te está contando que necesitas hacer para que desaparezca vamos a hacer todo lo contrario bueno estos son 5 consejos para calmar tu mente y tu cuerpo y como verás algunos son contraintuitivos por eso en mis sistemas te explico en detalle la psicología inversa contraintuitiva para salir del malentendido mental si quieres saber más tienes muchos vídeos y tienes mis sistemas en rociolacasa.com te animo que te suscribas a mi email diario en el que te doy trucos y consejos para eliminar la ansiedad de tu vida vale pues gracias por estar aquí conmigo y hasta siempre